El Instituto Nacional Electoral denunció las instalaciones del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, la FEPADE, a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco y otros contendientes independientes por actos ilícitos debido a la recolección de firmas. Héctor Díaz Santana, Fiscal Especial para la Atención en Delitos Electorales, comentó que la dependencia se encuentra a la espera de que el INE entregue la documentación necesaria para iniciar las investigaciones. Díaz Santana señaló que dependiendo de la documentación e información que les mande el INE se iniciará la investigación correspondiente.